La Jornada de Elecciones Nacionales en el municipio granmense de Niquero convocó a más de 30.000 electores para elegir a los diputados al Parlamento Cubano por este territorio suroriental. Los 123 colegios, entre ellos uno especial en el Hospital Gelacio Calaña, recibieron desde las 7 de la mañana a electores de las 54 circuncricciones de la zona urbana y rural, además incluyeron en listados especiales a visitantes que se encontraban en el municipio. En esta oportunidad, el electorado votó por dos candidatas a diputadas para la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular como digno ejemplo de ejercicio de derecho democrático para elegir sus representantes como acto de respaldo a la revolución cubana y su soberanía. La nación, la patria, el momento histórico que vivimos, pide de nuestro pueblo el voto unido. El voto unido es un acto de conciencia y votar unido significa tener una asamblea en toda su formación para que legisle de forma democrática para nuestro pueblo. Demostraremos que sí, que sí se puede, que son personas que se han ganado ese puesto para participar y representarnos dignamente en el Parlamento. Es un derecho de cada ciudadano votar, pero bueno, más que un derecho es un deber ciudadano por nuestra soberanía, por nuestro país, nuestra revolución. En cada una de las circunstricciones de esta demarcación sureña de Granma se ratificó la trascendencia de elegir mediante el voto libre, directo y secreto según lo establecido en la Constitución de la República y la ley electoral por un parlamento con alta representatividad social y donde el pueblo decidió quiénes serán sus diputados al órgano supremo del Estado cubano. Fue esta una jornada significativa para toda Cuba con la elección de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En Niquero, en el sur Gran Mense, se ratificó este día como acto genuino de participación ciudadana y unidad por la patria donde los electores votaron por sus representantes al máximo órgano de gobierno de nuestro país. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.